Hola, bienvenidos a la review de los SRB-44. Hoy vamos a hablar del M14 de la casa CIMA. Fusileros. Esto es para fusileros. Bien, el cuerpo es plástico, mitad y mitad, y la otra parte metálica. Es decir, culata, guardamanos, es plástico. Construcción en plástico. El resto es metálico. Tanto a alzas como el soporte para el ras. La batería se colocaría en el guardamanos, en la culata. Una batería mini. En este caso, la que tenemos es de 8,4 y 1100. También tiene para apoyar el hombro, las posiciones de sentadas. El selector de tiro, tanto semi como automático, ya ves, que es una clavija diferente a casi todo lo que hay en el mercado. Las alzas son regulables y metálicas. El hojap está justo donde está el cargador, donde se metería el recibidor del cargador. El gatillo expulsor de los cargadores. Que en casi todos los cargadores, que en casi todos los cargadores, son metálicos. Seguro, seguro que viene al lado justo en el gatillo. Seguro, seguro, y disparo. Bien. La cancha se puede quitar que te rosca el 14. Y viene hecha dos piezas. Veis hasta donde llega el cañón, lo cual le otorga un notable alcance, donde los restos de los fusiles de asalto no llegan. Esta réplica te puede llegar. Como digo, la bocacha viene en dos piezas. La rosca y la bocacha. 14. Sentido, izquierda. Por si le queréis meter cualquier tipo de silenciador de rosca de 14. Tanto puede ser de los más grandes que hay. Como los más comunes y más pequeños. Es una réplica, la verdad, un poco pesada. Que ronda sobre los 3 kilos 100 gramos. No muy apta, la verdad, para el entorno CQB. Aunque la lleve de pulsiler. Ya que pesa un poco y es excesivamente grande. Bien. Si la queréis convertir en un M21 lo podéis hacer. Ya que la variación de un M14 a un M21 son mínimas las diferencias que hay. Entonces, simplemente cambiándole el muelle y que esté el límite. En vez de ser 50 a 450 lo podéis hacer y convencerlo en un fusil de tirador selecto hasta 450, ya que es eléctrico. Y lo tendréis que limitar simplemente a semi, ya que en el rol de tirador selecto está prohibido disparar en automático. La pieza importante que trae también para poderlo convertir en un M21 es metálica. O si le queréis meter un RIS para visores, como en este caso. Es totalmente metálico y sólido. O si le queréis meter un visor, un redor, un AGO, un EOTEC, lo que queráis. O, en este caso, una mira telescópica. Este mismo está como este de fábrica. No se le ha tocado para nada. Y pinchando aquí podéis ver el alcance que tiene y la efectividad que tiene. Hasta la próxima, revió.